Ya estamos de regreso, decidimos invitar al regidor Guillermo Torres Saucedo, quien pertenece, es militante del Partido Acción Nacional. Él ocupa este asiento en el Ayuntamiento de Guanajuato, capital. Y bueno, pues se dio una polémica en días pasados, Memo, y eso fue lo que nos motivó a invitarte. Muchas gracias por aceptarlo. Gracias. Sobre el trabajo que ya nos ha sacado en el medio rural, como regidor, como representante popular electo, pero que también te están señalando por hacer actividades de proselitismo adelantado. ¿Dónde está la frontera? Porque bueno, pues no es el único caso. Hay otros políticos en otras instancias. Trabajar por la gente rinde electoralmente, pero ¿tú qué estás haciendo en concreto? Mira, mi trabajo empezó desde la Comisión de Desarrollo Rural, desde el momento en que hicimos la propuesta de que a los delegados, pues las mismas comunidades los propusieran y no desde el propio alcalde lo hiciera, por la Comisión, y eso nos metió en una dinámica muy distinta porque surgieron verdaderos liderazgos en las comunidades. Y a partir de ahí, esos nuevos liderazgos con muchas ganas de trabajar se presentan a la Dirección de Desarrollo Rural, a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a cualquier dirección, y se encuentran con una realidad. O sea, ¿se dio la elección? ¿Se mantuvo más o menos en libertad? ¿No hubo intervención de los partidos? Bueno, pensamos que hay PRI, que hay PAN. ¿Cómo se dio esa elección? Se da en un proceso donde la gente hace la propuesta directa, la Comisión analiza esa propuesta, la más votada en las comunidades, y con ese respaldo se hace el dictamen y empiezan a nombrarse los delegados. ¿La gente quedó contenta con sus representantes? La gente quedó contenta, nada más tuvimos como dos, tres casos que no fueron muy sonados, pero hay un respaldo de la gente a sus delegados. ¿Debió haber pequeñas comunidades o comunidades de importancia que tenían delegados ancestrales, viejos, que habían estado ahí mucho tiempo? Porque esto se repetía, los alcaldes respaldaban a las mismas personas. Por su ascendiente en la comunidad quizás, resultaron desplazados, surgieron nuevos liderazgos. En su mayoría quedan desplazados, solamente tengo dos casos, que es la comunidad de Cañada, de Bustos, y Santa Teresa, que es gente que tiene respaldo de sus comunidades y se mantienen. Entonces la gente llega y hace planteamientos, que la administración se complica para atenderlos. Claro. Hubo un cambio incluso del director, ¿no? Hubo un cambio de servicios públicos municipales, pero el delegado, como son liderazgos nuevos, llegan con muchas ganas de trabajar, se enfrentan a la realidad de la administración pública, no les hacen caso en las direcciones, empiezan a subir con el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, empiezo yo a trabajar con ellos de la mano, y pues eso molesta, molesta porque en lugar de ir a Desarrollo Rural suben con el regidor. Hay días que tengo hasta... Claro, eso les causa mucho ruido, pero hay días donde tengo de 15 a 20 delegados en la oficina atendiendo. ¿Y acudes a las comunidades también? Claro, hago recorridos en las comunidades, incluso he ido hasta el domingo a ver ciertos temas de proyectos productivos con comunidades. ¿Y luego les ayudas, presionas o hablas con los funcionarios? Yo he ido a los directores, pero me enfrenté a otra realidad, que me decían que ya estaba atendida la queja, y pasaban 15 días, un mes, regresaba el delegado y me decían, oiga, no pasó nada, ¿cómo? Si a mí me reportaron que ya estaba solucionado el problema. Entonces empezamos a hacer más presión, incluso hasta llegar a dar ruedas de prensa con muchos delegados que tenían ganas de expresar esa desesperación, porque en sus comunidades ni una lámpara servía. ¿Esto fue lo que motivó la caída o la salida del director de servicios públicos? Pues eso fue antes, fue mucho antes, pero sí fue una presión muy fuerte de parte de todas las comunidades y de tu servidor, porque no había respuesta a tanta queja ciudadana. Bueno, y luego vimos que organizaste un evento al que llevaste a un funcionario público estatal, que era el secretario de Desarrollo Agroalimentario, Pablo Bañuelos, y bueno, ahí ya se malinterpretaron más las cosas. Sí, fíjate que con los delegados hemos estado trabajando reuniones por zonas. O sea, te brincaste al municipio y te fuiste al estado. De plano, de plano he tocado muchas puertas, me he metido a muchas dependencias, pero para hablar por la gente incluso he llevado a delegados a sentarnos con subsecretarios de obra pública para ver temas de comunidades. A ese grado es la desesperación y pues yo no me he detenido y no lo voy a hacer. Voy a seguir tocando puertas donde me las abran. Y lo más importante que es con el respaldo de la gente y la gente, los delegados me acompañan a muchas reuniones. ¿Y esto ha generado fricciones al interior del ayuntamiento, al interior de la administración municipal? Claro que sí, sí, hay un malestar, hay un malestar ya. Bueno, te criticaron hasta tus compañeros de partido. Pues sí, me he ganado muchas críticas muy interesantes. Yo vi a Alejandro Navarro, diputado local y presidente del Congreso, saliendo a defender a Edgar Castro de ti y dije, bueno, ¿qué está pasando en Guanajuato? Pues sí, hay declaraciones que sorprenden, pero pues ante cualquier tipo de adversidad pues lo más importante es la gente. Creo que eso es lo que ha hecho mucho ruido y lo más interesante es que ya se organizan los delegados, los liderazgos de comunidades, no todos son delegados y cierran filas en una asociación civil para buscar gestionar recursos para sus comunidades. ¿Directamente? ¿Ya directa? ¿Y ir al Congreso de la Unión o con diputados federales? Van a tocar puertas donde se abran. El tema de los fondos mineros, que por ley deberían aplicarse en zonas que son rurales, que son zonas de impacto de la minería, ¿cómo está funcionando? Con mucha lentitud, no hay proyectos, pero lo más grave todavía aún es que no se escucha a las comunidades. El dinero es para las comunidades y muchos liderazgos lo que reclaman es eso. Yo no necesito que me pongas lámparas. Yo quiero que me arregles el camino. Hay otras comunidades, por decir un ejemplo, Mejia Mora, San Pedro Gilmonene, San Ignacio del Puertecito, que ellos necesitan agua, mientras que el mineral de la luz lo que quieren es el empedrado de sus calles. ¿Y desde la administración municipal se decide unilateralmente? ¿En qué se va a aplicar este fondo? El primer proyecto de 2014, por desgracia, se aplica solamente a cuestiones de electrificación y alumbrado público. Y hay delegados que están muy molestos, porque ellos no querían ese tipo de obras. O sea, se ha dado... Te has convertido en una ruta de escape para demandas de la zona rural de Guanajuato, que es importante porque ahí vive la mitad de la población del municipio aproximadamente. Claro que sí. Pero se confunde esto con temas partidistas. ¿Tú lo estás usando para tu partido Acción Nacional? ¿Qué me puedes decir con respecto a esa acusación que lanzan, por ejemplo, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres? Fíjate que de manera personal, yo no lo he utilizado para cuestiones partidistas. La misma... Yo a lo mejor Alejandro Navarro estaría contento si le llevas a los líderes a él, ¿no? Que quiere ser candidato alcalde. Muchos estarían contentos, ¿no? Y no te criticaría. Muchos estarían contentos de que a lo mejor yo les levantara la mano. Pero no. La realidad es de que la gente encuentra en mí una persona que los escucha, que yo no les prometo nada. Yo les digo, a ver, yo voy a levantar la voz junto con ustedes y vamos a presionar juntos. Entonces, por eso nos hemos identificado con muchos liderazgos. Que se malinterpreta con cuestiones políticas, pues, por desgracia estoy en un medio político y ya muchos ya me señalan como posible candidato a algo, ¿no? ¿Y tienes aspiraciones hacia el año que entra? Fíjate que lo único que yo tengo seguro es que, si no me equivoco, para el día 12 o 13 de octubre del 2018 yo tengo que estar presentándome a dar clases porque se me vence mi licencia. Eso es lo que tengo yo. ¿Dónde das clases? En el bachillerato sabe Santa Teresa. Es lo que yo tengo seguro. Lo demás, pues, ya veremos cómo se acomodan las piezas políticas y podemos definir algo. Pero de antemano no es mi objetivo, sino mi objetivo es presionar para que realmente las comunidades estén mejor. O sea, hacer la chamba. Hacer la chamba. Bueno, déjame cerrar este tema que queda ahí ya explicado lo que tú estás pensando y lo que defines con respecto a tu trabajo. Porque te quiero preguntar de lo que va a pasar en próximos días en el Ayuntamiento de Guanajuato sobre la solicitud de reingreso del regidor con separado el cargo por una decisión del Congreso desaforado, Julio César García Sánchez del Partido de la Revolución Democrática que, bueno, pues, trae connotaciones de diverso tipo por la causa de su separación que fue, bueno, pues, haber cometido un delito que es haber golpeado a una mujer que era su pareja. Y esto va a generar todo un debate. O sea, merece ser representante popular una persona así, no obstante que la ley le otorgue derechos porque, bueno, pues, el proceso está concluido como si hubiera sido otro tipo de delito o amerita también que esto se revise. Pues, de cara a lo que desde muchos ámbitos se pide que se manden mensajes definitivos de freno en contra del extendido fenómeno de violencia contra las mujeres, ¿no? Yo sí veo que es un tema muy delicado. Desde el punto de vista jurídico va a ser todo un debate. En cuanto que regrese él o no regrese, creo que él debe de asumir su responsabilidad y medir los temas éticos. Creo que la sociedad está cansada de políticos que lo único que les interesa es su bienestar personal y creo que en esa parte él debe de hacer una reflexión muy clara de lo que es lo que él quiere porque sin duda va a haber manifestaciones de muchos ciudadanos incluso organizaciones que están en contra de su regreso, ¿no? Y los que comulgamos con el tema de los derechos humanos pues nos hace ruido. El tema de que pueda ser respaldado por algunas fracciones que vean que es un voto útil que es un voto que puede significar algo en un ayuntamiento que además está muy dividido. Eso le da otra connotación, ¿no? El utilitarismo político. Claro, si alguien tiene ese tipo de visiones pues es una desgracia, ¿no? No podemos ver a las personas como votos pero en el debate tan sonado que tuve con el alcalde yo le dije yo no soy un levantadedos, yo no soy un voto. ¿Cuándo se discute esto, Guillermo? Yo creo que tiene que ser en la próxima sesión de ayuntamiento. ¿Qué es, mañana? Mañana no me ha notificado todavía no me ha llegado todavía la notificación yo creo que va a ser la próxima semana. Bueno, estaremos muy atentos. ¿Tu voto entonces sería en contra de que regresara Julio Suárez? ¿Sería a favor? ¿Cómo lo debe? Mi voto es que se respete el Estado de Derecho primeramente y creo que no vamos a llegar a una votación de si regresa o no porque no estamos para votar la ley pero sin duda sin duda yo creo que él no debe de regresar por el momento tiene que dejar bien en claro su situación antes de pisar o sea, ni siquiera llegar al tema de votar. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se comporta esto porque también depende mucho de Julio César y de su partido político. Claro que sí pero hay buenas voces al interior del ayuntamiento que no coinciden con su regreso. Y movimientos en la sociedad civil también. También es una presión muy importante lo cual cuando la sociedad civil se organiza hay que aplaudirlo porque muchos gobernantes se ponen a trabajar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por haber aceptado venir acá a platicar con nosotros desde Guanajuato Capital. Bueno, así están las cosas allá en la ciudad de Guanajuato. Regreso en un momento. Tenemos la mesa, esta mesa que hemos... Bueno, es una mesa con la mesa de seguridad de León porque la situación está delicada en todos los terrenos. El de la inseguridad que crece, el de la violencia armada que crece en la ciudad y el de las soluciones políticas que se complican por falta de diálogo probablemente o de visiones encontradas. En un momento más. Gracias.